El Ingeniero de Sonido Buscándolo por la sierra y también por la ciudad Él se pasea muy tranquilo, gozando de su libertad Con una fiera salvaje, lo buscan sin descansar Cuando el hombre tiene astucia, es difícil de encontrar Por más que le han achacado, no lo han podido agarrar Por el aire me paseo y no me puede mirar Aunque ya lo han hostigado, no lo han podido tumbar Con la muerte de Arturito, se ha caído el panal Valor es lo que le sobra, al chavo para triunfar Esos ranchos adorados, donde le gusta pasear Por soy Antita y Huiciopa, el barranco y muchos más Sin olvidar a mi tuna, ahí fue mi primer hogar Lo al estrella enamorado, no se le podrá quitar Al chapo en lo que le gusta, pa' la vida disfrutar A la música del viento, como le gusta escuchar Aunque ya lo han hostigado, no lo han podido tumbar Con la muerte de Arturito, no se ha caído el panal Valor es lo que le sobra, al chavo para triunfar Ok pues ahí quedó pues mi compa Chuy, pues mi compa Ruskla Solicitarlo pues como no Bueno, 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 bueno